Estamos con Eduardo Rodríguez del área comercial de CKC, una empresa que ha trabajado mucho con el tema de inoculantes, con los, digamos, productos biológicos, con la ventaja de estar trabajando palmo a palmo en el mismo lugar del Intacastelar, lo cual le da, digamos, una proyección especial. ¿Cómo están terminando este año 2015? Mira, en realidad fue un año muy particular, lo sabemos todos, es decir, fue un año difícil para el sector, creo que a partir de ahora, digamos, en función de lo que se avecina, si bien todavía desconocemos las medidas económicas en profundidad, creemos que va a ser un cambio sustancial en todo lo que es, digamos, más que nada en el estado de ánimo de toda la gente del sector, creo que eso es importante, y consideramos que, bueno, esto ha sido un año, digamos, de transición, y donde, bueno, creo que se abren expectativas muy interesantes. ¿En qué están trabajando en CKC, digamos, para proyectar un 2016 más activo? Bueno, básicamente, en todo lo que es promotores de crecimiento, digamos, todo lo que es el trabajo en bacterias, en todo lo que es, digamos, el desarrollo de nuevas tecnologías, estamos trabajando muy intensamente en la aprobación de productos para lo que llamamos hoy centro de tratamiento profesional. Creemos que es una tendencia que se está afianzando, es decir, hoy el productor, digamos, está viendo una alternativa, digamos, de tratamiento mucho más eficiente que la que normalmente acostumbraba en el campo, y, bueno, creemos que es una tendencia que, tal vez, con lo que es, digamos, la aprobación de una ley de semillas, que siempre está muy, muy dilatada, creo que va a cambiar absolutamente las reglas del juego. Este escenario, un poco de apertura, con alguna eliminación de retenciones, ¿creen que va a cambiar la ecuación? ¿Ustedes esto lo estaban apuntando a soja o a otros cultivos también? No, no, en general lo estamos apuntando, estamos haciendo una apertura, digamos, amplia, es más, hemos aprobado ahora recientemente, digamos, una serie de promotores de crecimiento para todo lo que es cultivos intensivos, para lo que es papa, para lo que es caña de azúcar, o sea, para cultivos industriales, o sea, que estamos trabajando, digamos, en función de desarrollar, digamos, mejores tecnologías, que de repente este año, tal vez por la situación que te comentaba al principio, no se ha podido cristalizar, porque evidentemente el productor no estaba incentivado, digamos, como para invertir, digamos, en desarrollar, digamos, nuevas alternativas de uso. Bueno, gracias Eduardo, que tengan un buen año. Igualmente para ustedes, y gracias por la nota.